Se da la partida de la cuarta del programa. Inmediatamente Duarca busca la punta. En el segundo lugar se va ubicando por fuera, puntero mentiroso en la baranda lo hace Saiprus Agrei. Luego han dejado a Grantori, de colero solidario. Así recorren los primeros 300 metros, Duarca por el medio, marcha en punta. Segundo por fuera, puntero mentiroso a cabeza, por dentro Saiprus Agrei. A continuación Grantori, de colero continúa solidario. Van llegando así a la altura de los últimos 800 metros. Por dentro Saiprus Agrei alcanza y domina. En el segundo lugar Duarca, algo abierto. Tercero puntero mentiroso. Luego mejorando por dentro Grantori, de colero solidario. Se van acercando a la recta final de la cuarta del programa. Apareció Saiprus Agrei en la punta. Lleva dos cuerpos, segunda Duarca. En el tercer lugar por dentro Grantori. Luego han dejado a solidario. En los últimos 250 Saiprus Agrei ha escapado con cuatro cuerpos. En el segundo lugar Duarca con solidario. En los últimos 120 Saiprus Agrei en la punta lleva cinco cuerpos de ventaja. Segunda Duarca. Saiprus Agrei primero cinco cuerpos. El segundo lugar para Duarca, van llegando a la meta. Tercero solidario. Luego remata Grantori, de colero puntero mentiroso. Gana la cuarta del programa. El número uno Saiprus Agrei con la monta del jinete, Víctor Salazar.